Trading con claridad. En este video de hoy sábado, quiero hacer una pequeña reflexión. Quiero hablar de lo importante que es tener claridad en tu trading para tomar buenas decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saba Zuluaga y bienvenidos nuevamente a un video acá los sábados en el canal de YouTube de MBC Trading Academy. Estaba pensando en compartir unos pensamientos que tenía durante esta semana alrededor de tratando de entender cuál es mi ventaja en los mercados. Durante este mes empecé con un mes súper complejo para mí, obviamente algunos errores, empecé en pérdidas y a lo largo del mes he podido tener mejores resultados. Y estaba pensando qué ventaja puedo tener para recuperarme de las pérdidas y recuperarme de los errores que otros traders no puedan tener. Y obviamente más que una ventaja son muchas cosas en las que he trabajado, muchas cosas en las que seguramente tú también deberías empezar a trabajar, si no es que ya lo estás haciendo. Y creo que lo más importante cuando estás enfrente de una gráfica es tener claridad. Hablo mucho sobre la psicología trading, hablaba mucho sobre el proceso de cómo ser trader. Pero es que también cuando te aproximas a una gráfica, cuando das una gráfica como esta, pues realmente tiene que ser clara. Eso tiene que ser claro. El movimiento, entender una gráfica debe ser lo más cercano a leer el mercado como un periódico porque es así. Y esto es información de la cual el mercado está escribiendo y nosotros simplemente estamos leyendo como si fueran partituras de una canción. Y es así como se hace que eso tenga sentido. Lo primero es que cuando mires un gráfico es importante que identifiques dónde están los compradores, dónde están los vendedores, dónde hay zonas donde se está acumulando mucho volumen, dónde hay zonas donde se está distribuyendo, dónde hay zonas en las que no deberías estar participando, dónde hay zonas en las que por el contrario deberías estar muy ansioso por participar. Cuando tienes ese tipo de claridad en los mercados, tomar decisiones es mucho más sencillo. Por eso, en lo personal, una vez a la semana, usualmente los domingos en la noche, tengo un espacio para hacer una planificación semanal. De tal manera que cuando haga el premercado de cada día, yo tengo un trabajo adelantado. Es decir, tengo una planificación tan macro que usualmente esa planificación me dura para una semana. Ahora, cuando los mercados empiezan a mover muy, muy, muy bruscos y tienen muchísimo movimiento, pues es obvio que tengo que actualizarlo. Pero cuando tengo esa planificación semanal, ya incluso cuando me despierto, ya tengo una idea de en qué zonas debería ser el mercado. Y cuando venga, simplemente actualizo esa planificación semanal. Y eso me da claridad. No solamente es tener paciencia, la paciencia es bien importante, pero no solamente eso es realmente sumergirse en cómo se está moviendo el mercado. Es decir, mira lo que acabo de decir, que incluso cuando me despierto para el mercado, ya tengo una idea de en qué punto está. Es decir, continuamente estoy inmerso. Obviamente, el trading no es toda mi vida, ni mucho menos. Hay muchas otras cosas que hago y a eso solamente le dedico un par de horas o una hora en la mañana. Pero dedico tiempo que es de mucha calidad, tiempo que es de mucho valor y que precisamente me permite sumergirme. Y al fin del día, en los mercados, en las gráficas, lo que estás viendo es interacción entre personas. Y es lo único que sucede en el mundo normal. Si tú estás en tu profesión, en el trabajo que hagas, que realmente lo disfrutes, tú no solamente estás entendiendo las cosas o no solamente estás siendo paciente por hacer las cosas bien, pero realmente te estás sumergiendo. Y es como entrar en el flow. En trading hay un concepto muy importante que es trading en la zona. De hecho, hay un libro bien interesante, pero hay mucho en lo cual te puedes sumergirte para entrar en el flow, que es aquel espacio o aquel momento en el cual estás tan, tan, tan concentrado que ni siquiera sientes que el tiempo pasa, que ni siquiera sientes que estás tomando decisiones, sino que estás fluyendo precisamente con lo que el mercado está haciendo. Cuando eres curioso, hay alegría en descubrir nuevas cosas. Por eso estás inmerso. Pero cuando no eres tan curioso, hay sesgos de conocimiento, sesgos de confirmación en los cuales quieres sí o sí tener la razón. No en todos los momentos del mercado tienes que tener una opinión. No en todos los momentos del mercado tienes que tener claridad, pero en el momento de ejecutar un trade sí necesitas tener claridad. Y para tener claridad es simplemente sentarse a observar y esa curiosidad permite tener, descubrir información que te trae claridad. Y no estarías tratando de poner tus propias convicciones sobre el mercado, porque ninguna razón de juicio sobre el mercado basada en tu ego va a tener un buen resultado a largo plazo. Así que quiero compartir estos pensamientos aleatorios sobre la claridad en trading. Déjame saber qué piensas, déjame saber qué cosas más agregarías. Me gustaría empezar una comunicación. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Por cierto, si eres no en el canal y esos temas son de tu interés, vas a encontrar muchísimos videos, incluso acá abajo vas a encontrar un curso completamente gratis que lo puedes ver de unas 3 o 4 horas. Te recomiendo que lo hagas con papel y lápiz. Y nada, nos vemos el próximo sábado. Me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Sebastrader. Y nada, nos vemos. Y nada, nos vemos. Gracias por ver el video.